Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Estamos en El Grobe, en la Comunidad Autónoma de Galicia, España. El Grobe, en gallego o grobe, es un municipio y una península formada por dos parroquias, San Martiño y San Vicente, y una isla habitada, Isla Latoja, localizado en la parte occidental de la comarca, del Salne, en la provincia de Pontevedra, a la entrada de la ría de Auros, tiene una superficie de 21,89 kilómetros cuadrados y una altitud de 64 metros sobre el nivel del mar, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Galicia. El Grobe, considerado como una de las zonas más turísticas de la ría Baix, ofrece playas, cultura, arte y gastronomía. El puerto de Ogrobe, es el principal puerto pesquero y deportivo. Aquí está la lunge y la plaza de Abad, en él verás embarcaciones de diferentes tamaños, desde las dárselas, planeadoras o barcos mejilloneros, hasta cruceros de grandes dimensiones. Bienvenidos a Ogrobe. Realizamos un paseo en Catamarán por la ría de Auros y visita a las bateas. Salimos desde el puerto de Ogrobe, en ruta guiada, en Catamarán, con visión submarina. Durante el recorrido, nos acercamos a una batea de cultivos marinos, plataforma flotante, donde hay colocadas unas cuerdas. En estas se cultivan el mejillón, la ostra y la vieira. Aquí nos dieron una explicación del proceso del cultivo. Todo esto acompañado de una degustación de mejillón al vapor, vino blanco albariño, agua y refresco. A través de los visores del Catamarán, se puede ver los fondos de la ría de Auros. El paseo tiene una duración de una hora y quince minutos, aproximadamente. La iglesia parroquial de San Martín, data del siglo XV, aunque conserva el elemento de una edificación románica anterior. Y un campanario barroco. Templo de planta rectangular, de una sola nave, dividida en tres tramos, por arcos bocinados cubiertos, con báveda de cañón y hierro. El Museo del Salazón abrió en 2007, albergado en una antigua fábrica de salazón, que han sido restauradas. En él se hace un recorrido por la historia del salazón y de las conservas de pescado y marisco, desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. En el edificio también se llevan a cabo otros actos y actividades, como conferencias, filmaciones de programas televisivos, representaciones de faena de pesca, concentración de embarcaciones tradicionales, etc. Recuerda, se encuentra a 4 kilómetros de distancia de la Villa de Ogro, ubicada en Punta Moreira. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita.